Y ayer se conocieron nuevas restricciones para la operatoria, pero atención con esto, para una determinada operatoria que incluye dos de los bonos, fundamentalmente, el AL30 y el GD30, pero que no te cambian para nada tu operatoria habitual si vos querés dolarizarte a través de estos papeles con el dólar MEPO o el contado con LITQ. Me parece que esto es lo más importante que hay que aclarar. Coincido, la idea es poner un ejemplo práctico, entender bien qué cambió y qué se mantiene igual con esta nueva resolución de la Comisión Nacional de Valores, que es la que se encarga de ordenar absolutamente todo el mercado financiero de la Argentina. Lo que hicimos fue imaginarnos un kiosco financiero, porque cuando uno va al mercado, se encuentra con distintos instrumentos, como si tuvieras que elegir si te querés comprar un alfajón, un chupetín, un chocolate, acá podés comprar distintos instrumentos, que en general se dividen en dos grandes grupos, que es renta fija y renta variable, renta variable sería el pedacito de una empresa, un cedear, una acción, o si yo también podés comprar deuda, que es renta fija, como bonos y obligaciones negociables. También están los fondos comunes de inversión. ¿Qué cambió desde ayer? Las personas que van al kiosco a comprar bonos, que con eso se hace dólar MEP, sigue exactamente igual la situación. Vas, te compras los dólares, y con esos dólares, ¿qué quiere decir que exactamente igual? El parking sigue siendo 24 horas, podés comprar la cantidad de veces por mes que quieras, si querés comprar todos los días dólar MEP, lo vas a poder hacer, y obviamente sí se mantiene que una vez por mes te podés transferir a tu banco, pero si pueden, seguimos en la anterior. Pero ahí no se modificó nada. Después, las personas que van al kiosco, al mercado financiero, a comprar otros activos, una acción, un cedear, una obligación negocial, un fondo común de inversión, no se modificó absolutamente nada. ¿Cuándo se modificó? Para las personas que quieren cruzar estas dos operaciones. O sea, ir al kiosco, llevarse los dólar MEP, y con esos mismos dólares, comprar otro activo, por ejemplo, un cedear, una partecita de una empresa, y después venderla. Porque lo que estaba pasando, y ahora sí podemos ir a la siguiente, que nos ayuda a entenderlo, es que iba una persona con su valijita al kiosco, se llevaba dólares MEP, y después volvía a ir al kiosco con su valijita, y compraba otro activo en dólares. Lo que se corta es esa flecha, por 15 días nada más, para con los dólares que te compraste, comprar otro activo. Entendamos algo, vos cuando querés hacer dólar MEP, lo que estás haciendo es dolarizando, igual que contado con Lik, que estás dolarizando tu activo. Vos compras un bono con pesos, pero es un bono que además cotiza en dólares, tiene doble cotización, por eso el bono es AL30 dólares o AL30 pesos. Entonces vos con pesos te compras ese bono. Se vende en dólares, y vos te haces de los dólares. Todo eso lo vas a poder seguir haciendo. El problema es que, como empezó a intervenir el gobierno, bajando ficticiamente valores de bonos, más o menos con 50 millones por día. Entonces, ¿cuál era el otro negocio que se armó rápidamente? Ah, pará, yo tengo pesos, compro dólares a través del dólar MEP, pero mi negocio es volver a hacerme de pesos, entonces los vuelvo a vender, bueno, ese vuelvo a vender, es donde tenés que esperar 15 días. Exactamente, ese rulo financiero con los dólares es lo que se frena, y vos si después una vez que te compraste dólares, porque también una chica ayer me escribía y me decía, Che, Larry, yo me compro dólares con el MEP, pero después los invierto para que me den un rendimiento. Los pongo, por ejemplo, en un fondo común de inversión en dólares. Lo voy a poder hacer, bueno, vas a tener que esperar 15 días, y después vas y lo reinvertís en tu fondo común de inversión en dólares. Lo que cambia es lo que vos podés hacer con esos dólares. Ahora, si vos solamente querés comprar dólares y mandarlos a tu banco, no te cambia absolutamente nada. Ahí tengo mis dudas, yo no sé si vos... yo no lo chequeé. No podés invertir esos dólares. Vos cualquier activo que quieras comprar con esos dólares, tenés que esperar 15 días. Yo creo que depende de los activos, pero igual después lo chequeamos bien. Para mí depende del activo. Ayer lo chequeé con una leak, y en ese caso, por ejemplo, si vos te estabas comprando dólares y los reinvertías, ya sea en una empresa, en un CEDAR o en un fondo común de inversión, esperás 15 días y podés hacer después lo que quieras. Estamos hablando para usar esos dólares para otra inversión, ¿no? Si vos simplemente querés comprar dólares, no te cambia en nada esta nueva regulación. Y no hay un parking, porque todas las notas dicen esto, ¿eh? No hay un parking de 15 días. No te tienen retenidos los dólares 15 días. Eso está mal, y lo están diciendo en la mayoría de los lugares. Ayer yo lo escribí, eso no hay parking. Está mal explicado. Si vos querés comprar los dólares MEP, a las 24 horas tenés los dólares acreditados, vas y te los llevas. Los dejás en tu cuenta, te los llevas, haces lo que quieras. Esto es para una operación, para una operación en particular, que era una operación, un negocio financiero brillante, producto de un gobierno que estaba interviniendo, generando en los últimos 10 minutos, entraba en el mercado, te bajaba el precio para tiquearlo más bajo, claro. Exacto. Lo que estaba pasando es que muchas empresas y operadores de bolsa estaban haciendo este rulo usando dólares del Banco Central indirectamente, los conseguían muy baratos y se hacían de millones, digamos, si lo hacés con un capital muy grande, hacían millones simplemente por arbitrar con distintos instrumentos. también es un rulo que aparece producto de otra medida que toma el gobierno, que fue intervenir. Es decir, esta operación lo que hace es frenar algo o trabar un poco más una operación que quedó generada producto de la decisión de intervenir en el mercado. Ya te como con tanta intervención se empieza a enroscar el mismo gobierno. Es que es todo el tiempo así, es una medida para desarmar la medida que vos pusiste antes para desarmar. No sé, es imposible, es imposible un mercado tan cojo. Y te digo, más allá de que acá había un claro rulo financiero especulativo, que a las empresas todo el tiempo les estés cambiando las reglas de juego, es muy difícil, porque también tenés inversores jóvenes que ponen empresas, que tienen un agente de bolsa, y hoy probablemente estén muy frenadas todas sus empresas y sus negocios, porque tienen que aplicar esta nueva regulación. Pero es que es imposible, cuando vos tenés este mercado cambiario, tan 50 tipos de cambio, no tenés dólares, lo demostrás que no tenés dólares, sí, es imposible. Vas a estar todo el tiempo, o toman medidas de fondo en serio, o vas a estar todo el tiempo parche con parche. Total. Volviendo a los 15 días que contábamos antes, lo que dicen es que los 15 días lo que van a permitir, que cuando estén venciendo, esté cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario, y eso es lo que te descomprimiría también. Sin dudas, esta medida le permite al gobierno gastar menos dólares para intervenir todos los días y sostener ese valor del MEP. Y sostener ese valor del MEP.